parceros que más feliz día hoy vamos a revisar gráficos listo vamos a revisar bitcoin vamos a darles una idea a donde yo pienso que puede ir el precio de bitcoin en el corto plazo el gdp salió hoy eso es información sobre la economía así como de qué fuerte es las expectativas y la número que salió el impacto que puede tener sobre la decisión que puede hacer el federal reserve en marzo sobre las tasas de intereses entonces vamos a hablar de todo eso conectar todo eso porque todo está conectado recuerde en ballenas están comprando bitcoin en estos momentos se están acumulando vamos a revisar eso bien rápido y también vamos a revisar a total 3 total 3 porque se ve como que esta forma total 3 es la la el mercado de los altcoins esencialmente sin bitcoin y sin y se está se ve como está formando un patrón bajista entonces vamos a revisar eso pero también vamos a revisar que los altcoins especialmente lo que estoy mirando los que le voy a traer su atención están se ven están haciendo están formando patrones o han formado patrones muy alcistas así entonces vamos a revisar eso también porque eso contradice el patrón que está haciendo el total 3 si and so without further ado comencemos creo que vamos a empezar aquí ok el número que salió el gdp salió a 3.3 y estaban esperando 2.0 entonces salió muy 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 bueno acá eso que eso es como lo más importante aquí y eso qué quiere decir pues eso quiere decir que la economía está fuerte y quizás no nos vamos a llegar a una recesión súper dura si llegamos a una recesión que quizás va a ser leve o quizás ya lo peor ya ha pasado si lo peor ya ha pasado y vamos a la economía y todo va a empezar a moverse hacia arriba pero eso también tiene impactos a que al al federal reserve porque el federal reserve mira estos números y va a decidir en marzo que van a ser sobre las tasas de interés y lo van a bajar obviamente el mercado quiere que 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 baje que que baje eso porque eso causaría que más dinero entre en la economía eso generalmente causa que las cosas suben en precios como los los pues los mercados de riesgo como bitcoin y todo causa que mucho dinero ingrese y las cosas empiezan a ponerse muy buena eso es lo que queremos cierto entonces si eso no pasa o pasa más luego si luego en el año en vez de marzo quizás pasa donde yo pensaba quizás iba a pasar en julio quizás luego más luego que eso el mercado va a reaccionar de cierta manera y cómo reaccionó sobre esta noticia el mercado sabiendo que de esa conexión bueno bitcoin la verdad no ha hecho mucho bitcoin se está manteniendo aquí en esta área jugando con 40 mil esto esto es el más bajo que ha estado en esos momentos bitcoin 3 39 mil 641 pero vamos a ver qué pasa puede ser que mantenemos en estos días aquí sí y eso es como sería sería bien porque eso quiere decir que no vamos a bajar tanto yo nunca pensaba que íbamos a pues para las tenemos que mirarlo como con probabilidades sí y yo pensaba que la probabilidad es que trabajamos hasta acá eran eran bajos aunque no no cero obviamente y con hasta con bajas probabilidades también puede pasar que baja y quizás todavía podemos bajar que no estoy diciendo eso que no sí porque hay cosas como esto desde su lanzamiento y esto es lo que ha causado el precio que baje desde su lanzamiento el 11 de enero las tenencias totales de it y es americano han alcanzado 641 mil pecoins esto incluye los 537 mil de coins de gb tc grayscale frente a los 619 mil que había cuando se crearon los itias entonces las tenencias totales de gb tc and this moon y han disminuido a 537 mil de coins una caída de 80 mil dólares o sea 80 82 mil de coins o sea ellos están ellos hasta ahora han vendido a 82 mil de coins y esta reducción ha influido en las actuales presiones sobre los precios del mercado y con esa venta de 82 mil de coin desde que desde el 9 donde esté cuando empezó así más o menos es el 9 si ha causado que el precio baje si no ha sido la única cosa obviamente los mineros también están vendiendo y todo a otras presiones obviamente que ha causado esto pero ya sabiendo esos números y todo eso sabiendo que el gdp salió salió bien hoy que salió fuerte y el mercado aunque le gustaría que el federal reserve empieza a bajar tasa bajar la tasa quizás no lo van a hacer hasta luego ellos saben eso y solamente esto ha pasado así solamente relativamente no es un bajón súper grande la verdad guys que relativamente pero todavía hay oportunidades y esto es oportunidad y si baja más más oportunidad especialmente para los ok pero por ahora como yo lo veo guys lo más tiempo que se queda aquí jugando con esta línea de 40 mil lo más probable es que no bajamos mucho menos quizás ni tocamos 38 mil 100 si quizás una mechita en estos días la próxima semana si porque ya después de mitad de febrero guys como yo lo veo yo pienso que tenemos que hacer el base de donde bajamos y acá 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 yo pienso que tenemos que empezar a hacer un base y después empezar a subir o sea si sea aquí o aquí o acá si ya después del 15 ya empezamos a subir porque recuerde como yo lo veo porque recuerde que este es el bitcoin having y generalmente históricamente cosas buenas pasan después de eso y entrando al bitcoin having probablemente vamos a entrar subiendo que como he dicho entonces quizás no no pasamos mucho tiempo no bajamos mucho acá porque grayscale eventualmente va a parar de vender si ya todos los que irían a vender ya vendieron y eso hay evidencia que eso está pasando ahora que están menos y menos las ventas entonces eso es bueno y es con esa presión tan tan berraca que solamente ha causado sólo esto la verdad entonces ya cuando eso para bitcoin que va a ser con menos presión creo que va a empezar a subir ok entonces esa es la oportunidad que estamos esperando quizás no sea no se va a poner mucho mejor ok no quiero que digan ah voy a esperar 72 antes de ingresar no mordisquea mordisquea parceros ok mordisquea porque quien sabe quien sabe si si no bajamos mucho menos de aquí si quedamos aquí ahora y el resto del mercado con esta noticia del gdp regresando al gdp porque es importante saber que la economía se ve fuerte bueno uy se está moviendo el dólar hoy no es generalmente es bueno para los mercados pero yo pienso que no va a no va a subir mucho menos de aquí 104 la verdad ok aquí quizás rechazamos acá entonces bien acá el dow jones se ve rojo en esos momentos para ver pero quien sabe estoy es temprano en el día quizás eventualmente lo que se pone verde pero quizás después de tres días de moviéndonos hacia arriba tres días moviéndonos lateralmente se va otro día de lateral o quizás vamos un poco pero no nada malo el nasdaq se ve muy fuerte recibió las noticias de gdp bien el s&p 500 está como indeciso en esos momentos pero no sé generalmente todas las cosas se ven se ven buena guys la verdad que sí la verdad que sí entonces eso también me da como me dice como que quizás no va a ser tan bajo quizás no vamos a bajar tanto como muchas personas esperaban o pensaban aunque es posible, pero si lo hacen tiene que hacerlo antes del febrero 15 como yo lo veo, listo ahora vamos a mirar los altcoins primero BTC dominance esos días ha empezado a moverse y eso es bueno, queremos que Bitcoin empiece a moverse hacia arriba porque eventualmente ya cuando Bitcoin se mueve, nosotros también nos movemos últimamente nos hemos movido hacia arriba al mismo tiempo y ahora estamos esencialmente consolidando perdimos esta parte, estamos mirando total 3, esto es la capturación del mercado de todos los altcoins menos Bitcoin y Ethereum quizás que podemos hacer, será que podemos bajar hasta acá yo hablé de un head and shoulders y este es como el shoulder, esta es la cabeza y quizás se está haciendo el shoulder otra vez o quizás esta es la cabeza y ese es el shoulder lo cual si es así si ya empieza a quebrar acá, pues vamos a tocar esta línea otra vez 403 y maybe, maybe pasa Bitcoin sube duro o Bitcoin empieza a hacer nada y nosotros esencialmente lo mismo empezamos a sangrar hacia abajo pero por aquí yo espero si baja tan bajo al cual no es 100% como yo lo veo igual va a rebotar igual esto pasando es generalmente malo para los altcoins pero guys no se ve tan malo porque aquí les voy a enseñar los gráficos de los altcoins y no se ven malo para nada esto dice que vamos a bajar pero los altcoins como se ven los altcoins de los gráficos que yo estoy mirando se ven como alcistas la verdad todos se ven en un patrón alcista que están pasando en un tiempo right now de consolidar y eso es un buen tiempo de acumular estos proyectos ya sabemos que se han movido duro entonces sabemos que el proyecto probablemente eso va a continuar y va a empezar a subir aquí aquí le voy a mostrar pero quería terminar en esta parte que pienso yo pienso que quizás podemos mantener este lateral y quizás de este punto no bajar mucho quizás bajar un poquito más y empezar a subir hacia arriba ok porque los altcoins se ven yo estoy mirando se ven fuerte guys este gráfico se ve fuerte en esos momentos simplemente se ve como que está consolidando si bajando en una buena zona de compra la verdad porque después de esto después de esta consolidación la tendencia porque estamos en un mercado alcista va a ser hacia arriba si ya después que bitcoin empieza a subir otra vez y bitcoin como yo lo veo va a empezar a subir otra vez después del having y todo la tendencia va a ser hacia arriba guys entonces comprando en estos niveles porque si que ando usando las de dollar cost average es muy bueno y trias a 10 dólares y 12 centavos cuando recién estaban 17 dólares 42 centavos todo el día todo el día pero evidencia aquí enseñándoles el gráfico se ve alcista simplemente está consolidando una buena zona de entrada land share también se ve así land share se ve que está haciendo quizás un cup en handle que también es un patrón alcista o simplemente está la parte de arriba otra vez probando y pues probando otra vez antes de empezar a subir de este patrón alcista esto se ve alcista para mí ok esto es land share se ve muy bueno guys ok radio network otro mira super alcista super alcista y estamos la parte de arriba otra vez de este patrón que también es alcista quizás otra vez probando antes de empezar a subir otra vez hacia arriba esto es oportunidad 58 centavos es oportunidad land share en dólar 29 centavos es oportunidad cuando estaba apenas recién en 2 dólares ok oportunidad y gráficos alcistas solamente solamente que están en punto muy bueno punto muy bueno de compra antes de que se empiece a subir otra vez ok guys watts también se ve alcista si uno revisa bien uno puede ver aquí que se ha movido hacia arriba desde cuando desde agosto 2022 que es esencialmente moviéndose perdimos aquí esta línea alcista y otra vez perdimos aquí esta línea alcista pero que pasó después de que perdimos esa línea regresamos y subimos hacia arriba entonces podemos esperar mismo de este regresar y subir hacia arriba entonces comprando en estos momentos en 2 centavos para watts para un buen proyecto gráfico se ve bueno y se ve como que está en buena área de comprar lo mismo con fab si todo esto se ven muy interesante y en buenas zonas se ven alcista alcista sobre esta línea alcista los tiempos que estamos bajando igual regresamos y subimos otra vez por debajo y en estos momentos estamos por debajo en un centavo que piensas que va a pasar pues si esto es una indicación vamos hacia arriba otra vez eventualmente vamos a bajar pero más alto en punto más alto entonces comprar en esta área se ve alcista y este gráfico se ve alcista fabwell es un buen proyecto entonces yo estuviera comprando acá si tendría más capital o si no estaba posicionado yo encontraría el capital y me posicionaría gracias a dios yo estoy ya bien posicionado pero igual y con eso todavía sigo buscando capital para meterle porque esto como yo lo veo de Nakamoto Games por ejemplo que se ha movido duro hacia arriba que este gráfico es súper alcista en estos momentos estamos en una gran oportunidad porque mira este esencialmente su bajón su movimiento lateral igual es un patrón alcista porque después de esta consolidación en $30 eventualmente quizás baja un poquito más no sé no sé si llega a un dólar no creo se ve como que quizás es fuerte y mantenemos aquí de esta área de Mordiscar Mordiscar eventualmente va a subir hacia arriba se ve alcista parceros Nakamoto Games estos gráficos ves estos altcoins se ven alcista sí o no Tectum se ve alcista o no estaba hablando de ella en $4.73 pensaba que aquí era buena zona de comprar y estaba correcto y compartí esa información con ustedes y ahora estamos en otra oportunidad para ingresar a este proyecto lo cual si no lo has hecho esta es oportunidad $27 estaba tan alto recién como $45 está en $27 consolidación antes de que la movida próxima hacia arriba eventualmente ok hello no estoy en este proyecto pero la verdad para mí es como la mejor oportunidad en un poco de tiempo de ingresar a este proyecto sí también este gráfico se ve alcista de este proyecto no estoy en el proyecto pero mira súper alcista y cool comprándolo aquí en esta oportunidad en este bajón sí eso es como el tiempo donde uno debe comprarlo después de mirar esto y verá ok cool ahora voy a entrar y puede subir aunque este capitalización de mercado ya está en $100 millones pero quizás en una jugada short term eventualmente va a empezar a subir entonces no sería la peor cosa en el mundo comprando en $11 cuando recientemente estaba en $21 KGIE Delisium también se ve alcista eso se ve como una V una V o tal vez un cup and handle de cualquier manera que lo miras se ve alcista subiendo subiendo desde octubre 2023 en $4 4 centavos está en buena zona chicos no está en mala zona un ejemplo quizás uno que no se ve alcista CryptoTanks no se ve alcista porque estamos otra vez aquí en estos bajones entonces eso es un ejemplo en comparación en contrasto podemos ver no se ve alcista pero los otros que les ha mostrado se ven alcista simplemente que está en una área de acumular una área que está consolidando y generalmente eso es bullish también porque después de ese punto de consolidar mirando el gráfico ¿qué piensas que va a pasar? va a subir hacia arriba porque todos son low caps los low caps van a moverse duro guys low caps capitalización de mercado bajo Alaska Gold Rush mira este después de esa gran subida está consolidando en esta zona la parte bajo de esta zona y estos días se ve como que se despertó dos días verde pero quien sabe igual buena área de comprar un centavos un proyecto triple A del juego se ve visualmente increíble ok pienso que le va a ir muy bien y estamos en buena área de comprar de acumular si creo mira este proyecto creo engine subiendo subiendo y ahora estamos en una buena área de comprar 14 centavos en este momento está en 6 centavos guys eso es una ganja de 55% usted lo puede comprar por 55% menos de que cuando estaba acá arriba guys ok en 6 centavos guys creo y que piensas que va a pasar después de esta consolidación hacia arriba parceros compete también se ve fuerte el proyecto right esto es alcista perdimos esta línea alcista por ahora pero eventualmente primera vez pero eventualmente yo creo quizás hacemos un poco de movimiento aquí lateral pero eventualmente de esta base subimos guys porque es un buen proyecto muchas personas le gustan este proyecto y todavía capitalización de mercado bajo sin verse se ve alcista ok de cualquier manera o un cup and handle que es alcista o un inverse head and shoulders lo cual yo pienso que sí que también es alcista entonces comprándola aquí en .008 centavos guys es una ganga es una ganga en un buen proyecto que yo pienso que le va a ir muy 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 bien que va a ir fuerte 100x este tipo de proyecto o más porque la capitalización de mercado es bajo el juego es bueno el concepto es bueno el equipo está trabajando y hay muchas personas que están listas a shill que todavía están shilling o sea todavía están promocionando haciendo marketing este proyecto las comunidades así de fuerte así de loca sobre su proyecto y eso me gusta mucho entonces en .008 centavos uish parceros muy buena área muy buena área boom y eventualmente va a empezar a subir ok porque este este patrón se ve alcista solamente que está pasando una consolidación quizás estamos en el piso local de esa y estamos empezando a movernos hacia arriba como muchos de estos proyectos si eres uno que durante este tiempo estaban hablando todo el mundo y ya cuando empezó a hacer esto ya nadie está hablando aunque debe ser el reverso personas deben estar hablando de este proyecto aquí cuando es buena es cuando es muy buen tiempo de comprar en .004 centavos guys ingresar un buen proyecto también gaming después de que ha hecho eso quizás baja un poquito más pero quizás se mantiene aquí eventualmente que va a hacer va a empezar a moverse duro hacia arriba si este es un descuento de cuánto 52% que descuento es decir de de cincuenta y seis por ciento ok de su de su high de casi dos centavos a donde está ahora ok si eres cincuenta por ciento también un buen proyecto guys un buen proyecto senate que es el token el governance token también comprándolo acá 12 centavos cuando estaba tan alto como 32 centavos todo el día guys ok come on estamos buscando buen proyectos en buenas oportunidades de entradas aquí están y como pueden ver los gráficos se ven alcistas se han movido estos proyectos le van a ir bien a estos proyectos porque ya han mostrado que se pueden moverse hacia arriba orai chain bullish y esta área de consolidación oportunidad seis dólares seis dólares está tan alto como ocho dólares sesenta y nueve centavos guys alright um leo x leo x estaba en cincuenta y nueve centavos esta mañana no lo compré lo cogí aquí donde está más o menos ahora en sesenta y dos sesenta y tres centavos pero si baja otra vez voy a comprar esto es bullish mira ya se despertó de este bajón no vamos a regresar como yo lo veo esto es consolidación antes de que eventualmente la movida hacia arriba guys leo x galileo protocol buen proyecto stowbox mira esto está como aquí podemos poner como que está la parte baja de esta área de consolidación si y de aquí probablemente es la mejor área que lo puedes comprar después de una gran movida hacia arriba y si lo pongo así mira este proyecto stowbox una gran movida consolidada por mucho tiempo y después que pasó eventualmente esto es lo que estamos vamos a ver guys ok algo así si con todos esos proyectos que recién le estaban poniendo todos los gráficos después de una tiempo de consolidar boom 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 y eso es lo mismo esto es lo que podemos ver esta parte aquí lo que podemos esperar si entonces comprando en estas áreas donde está el stowbox necesariamente de consolidar antes del próximo movida hacia arriba es lo inteligente cosa que hacer ok guys que oportunidades están aquí quiero más capital y yo estoy bien posicionado guys estoy bien posicionado y quiero más capital para meterle pero siempre va a ser así igual este mira este UBXS si más volatil obviamente pero como podemos ver estamos inicialmente escalando esta línea en la parte de abajo eventualmente vamos a estar por la parte de arriba entonces comprándolo por la parte de abajo de esta línea el cista en 6 centavos excelente porque eventualmente va a ser algo similar aquí pum 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 eventualmente va a ser algo duro pum muerse hacia arriba duro guys ok UBXS capitalización del mercado super bajo buen proyecto como yo lo veo Credify también alcista ok estamos quizás regresando otra vez a probar esta línea la última vez que lo probamos la perdimos pero no pasa nada si la perdemos oportunidad de comprar acumular así porque después que paso pum regresamos y podemos esperar algo algo similar si esto se ve como un fractal eventualmente va a seguir subiendo hacia arriba buen proyecto ok prop base también área de consolidar todos estamos en área de consolidar pero todos se ven bullish esto es un otro también bullish 2 centavos ok prop base ya GHX Gamercoin también alcista si alcista estamos consolidando en esos momentos en 2 centavos yo estoy esperando que baje un poquito más para quizás meterle más si tengo más capital ojalá lo tendrá la próxima semana Sunverse ha bajado duro desde este bajón ¿de cuánto? 78% de este bajón de 3 centavos que es 3 centavos y está en esos momentos en .008 pero ¿qué piensas que va a pasar después de eso? consolidar comprar yo compré aquí y eso lo bajé voy a intentar de comprar más si tengo capital porque creo en el proyecto y comprarlo aquí es bajar esto para mí y eventualmente lo que va a pasar es que se va a mover hacia arriba y va a estar bien posicionado ABTM Aventus Metaverse también lo mismo se ve como que está escalando esta línea si quizás vamos a regresar en estos días con paciencia estoy teniendo paciencia para meterle más quizás si tocamos porque creo que después de eso vamos a subir hacia arriba otra vez entonces oportunidades hay muchas oportunidades en los mercados en esos momentos con proyectos que se han mostrado que se pueden mover y están en esos momentos en puntos de entrada puntos de acumular ok recién los vieron recién vimos varios esos los tipos de gráficos que quieres tener en proyectos que quieres estar ingresado y en el tiempo perfecto de entradas idealmente si no puedes cogerlo al piso lo cual ya muchos de estos ya no están al piso pero puedes ingresar durante un periodo como ahora de acumular de acumular de consolidación antes que empiecen a movernos moverse hacia arriba ok eso es lo que quiero que saquen de este video pero también las cosas se ven buenas se ven alcistas la verdad que si aunque bitcoin puede bajar más y quizás puede llegar a 35 mil dólares pero si eso pasa guys esa oportunidad si entonces ahí acumulen dinero para intentar de empezar si no lo han hecho aún empezar a posicionarse en esos buenos proyectos ok eso es como la idea porque después del bitcoin olvídalo y eso es el mejor tiempo para los que ya estamos posicionados porque ya las cosas empiezan a subirse duro y el dinero empieza a multiplicarse y uno dice oh my god entonces yo quiero que todos ustedes sienten ese oh my god ese oh my god momento de su portafolio que ha hecho que está empezando a ser 5x 10x 15x y todavía no es nada hasta que 50 80 100 pero vamos a llegar y vamos a llegar juntos parceros ok entonces para disfrutar de eso tienen que hacer lo necesario hoy durante tiempos de rojo durante tiempos de miedo donde personas dicen vamos a bajar más vamos a bajar más pero que pasa si no bajamos más está subido porque estás esperando una entrada en 32 mil y nunca llega si entonces posicionarse tomar las oportunidades cuando está ahí en frente suya si y como podemos ver hay muchas oportunidades si de buenos proyectos para ingresar usando la estrategia de dollar cost average guys vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí guys si pueden por favor darle like suscríbase toca la campana para recibir notificaciones de videos que hago lunes a viernes también siguen con los comentarios me gustan me encantan los comentarios siguen con eso también si pueden hacerme un poco de free marketing ponerme promocionarme mi canal sería genial si mándale un link de mi videos a su gente su grupo lo que sea sería genial si lo pueden hacer también si pueden seguirme en mis redes sociales si también hacemos bastante contenido para esas redes sociales y contenido información útil si entretenida también ok así que sígueme ahí y si le interesa estoy haciendo asesorías 50 UST una hora una hora y media de mi tiempo y sé que valgo la pena si le interesa hábleme por interno listo muchas gracias con nada más que decir les dejo nos vemos en la próxima y hasta entonces namaste namaste no nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias!